¿Cómo funcionan las proteínas al hacer ejercicio? Durante el ejercicio físico, las proteínas juegan un papel importante en la reparación y construcción de tejido muscular. El ejercicio intenso o el levantamiento de pesas, por ejemplo, puede provocar microlesiones en las fibras musculares, lo que desencadena una respuesta inflamatoria que puede durar hasta varios días después del ejercicio. Las proteínas son esenciales para reparar y construir el tejido muscular dañado durante el ejercicio. Las células musculares utilizan aminoácidos de las proteínas para sintetizar nuevas proteínas musculares y reparar las fibras musculares dañadas. Además, las proteínas también son importantes para proporcionar energía durante el ejercicio prolongado o intenso, aunque en menor medida que los carbohidratos y las grasas. El momento de la ingesta de proteínas también puede ser importante para la reparación y construcción del tejido muscular. Consumir proteínas poco después del ejercicio, especialmente proteínas de alta calidad como las que se encuentran en la carne, el pescado y los huevos, puede ayudar a maximizar la síntesis de proteínas musculares y la recuperación del tejido muscular. En resumen, las proteínas son esenciales para la reparación y construcción del tejido muscular después del ejercicio, y el momento de la ingesta de proteínas puede ser importante para maximizar los beneficios de la recuperación.